bienvenidos a un vídeo más aquí en su hermoso canal de recetas colombianas el día de hoy los saludamos desde donde chastito su hermoso y acá el departamento más lindo de colombia y por supuesto les vamos a enseñar a preparar una que una exquisita pechuga rellena y riquísima y sabe quién nos enseñará a preparar esta hermosa mujer les presento a nora una persona muy especial importante aquí para nosotros cierto y la queremos mucho y aparte de eso sabe cocinar delicioso y ella se va a encargar de enseñarnos a preparar esta pechuga rellena que la pueden disfrutar en qué momento en el momento que quieran en el momento puede ser fría caliente para las almuerzo para la comida una porción o en un caso también para el día de acción de gracias en estados unidos es deliciosa lo único que les digo es que les va a encantar y se van a chupar los dedos así que por favor los invitamos a que nos acompañen a cocinar bueno por acá les presento el jamón en la marca la cantidad que ustedes deseen esto es tocineta súper fresca y deliciosa dos huevos salchicha ranchera por supuesto verduras acá también las que ustedes deseen y las que más les guste en este caso tenemos zanahoria esto es apio en julianas el pimentón en julianas y unas habichuelas es lo que vamos a necesitar para rellenar la pechuga así que comencemos a cocinar escogimos la pechuga más grande aproximadamente pesa mil gramos y vamos a sazonarla con ingredientes de nuestra preferencia que nos quede bien rica con cada bola pechuga únicamente con sal y salsa negra para carnes sal y salsa negra para carnes bueno nora va a colocar una capa de jamón es la primera capa con todo el jamón mira así nos tiene que quedar seguidamente ponemos la habichuela que nos quede bien distribuida bien pareja miren qué fácil y sencillo es hacer esta pechuga continuamos poniendo el pimentón así como están viendo vamos a intercalar los vegetales seguimos con el apio y continuamos con la zanahoria miren qué chévere se ve la combinación ahora vamos a poner nuestras deliciosas salchichas ahora ya parte el huevo por mitad es dos aquí y listo y listo y le pone dos tiras de tocineta por encima de los huevos para que se sostengan un poco la otra tocineta la vamos a reservar y vamos a empezar a envolver ahí le hace presión o no aunque ahí le va haciendo presión y le va tratando de apretar los ingredientes para que no se vayan a salir como pueden ver ella se está ayudando con el plástico también lo hacemos con un palillo ay miren le va insertando palillos nos ayudamos con unos palillos para que no se nos vaya a desbaratar a desarmar cierto ahora sí la tocineta eso le va a dar una apariencia uy todavía más más elegante y un buen sabor para sostener la tocineta para sostenerla le pone los palillos miren le voy a dar la vuelta para colocar estos otros pedacitos y como le da la vuelta con los palillos con los palillos le sacamos el plástico le colocamos otras tarjetas de tocineta con el mismo palillo le agarro estas dos acá una agarra y bien a ver las que están al otro lado bueno listo ahora sí envolvemos en el papel aluminio así de esta forma para así ya metela al horno para que no se nos vaya a quemar porque ahora vamos a meter al horno a 180 grados por hora media y miren como ha quedado la pechuga ahí envuelta está lista mira aquí quedó la pechuguita en un recipiente que ella tiene especial cosa que va después de estar en el horno va a botar el juguito entonces ahí va a caer en ese moldecito después de calentarlo 10 minutos antes listo ahí quedó en el horno y ya la volteé uy que rica está quedando y por el otro lado está doradita un poquito miren el resultado oh por dios santo que es esa delicia Nora esto esto sí que es una belleza vamos a sacarla a ver voy a colocar aquí miren qué belleza se ve exquisita miren ese relleno no qué provocativa y delicioso mmm después de cocinada ya no se desarma no ya no ya le quito sus palillitos si acaso me queda el fuego por ahí se los saco después ya les ha quedado ay yo pensé que era un palillito no 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 jajaja a ver está delicia qué rico uff aquí ella la está atajando caliente 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 recuerden que se puede consumir caliente y también fría sí para chuparnos los dedos santo señor miren eso no ahora le cuento que esto se ve y huele huele uy sí quedó jugosita y deliciosa miren por acá ya atajamos la pechuga fría como pueden ver está más compacta uff deliciosa de ambas formas caliente o fría para celebrar compartir disfrutar en familia cualquier fecha especial un cumpleaños una navidad un matrimonio una bienvenida como nos la está dando acá Nora que nos preparó esta delicia por haber venido a visitar la casa hogamoso espero que ustedes también la preparen la disfruten celebren de verdad se chupen los dedos con esta deliciosa receta que hemos compartido para ustedes con mucho amor un abracito los queremos mucho quijito les cuento que quedó magnífica para chuparse los dedos los dedos los dedos los dedos los dedos los dedos